Anoche estuve hablando con Sergio, con el gobernador, hemos conversado un rato. Ojalá se pueda consolidar, porque sabemos de la necesidad de nuestra gente. También sabemos que fue un acuerdo que se dio en dos pagos que tenía que ver con el apoyo al inicio escolar. Eso también lo sabemos. Estos dos pagos en dos partes de las quincenitas obedecían a eso y si nos vamos un poquito en el tiempo atrás, era un adicional por única vez. Así salió el decreto. Y bueno, ojalá se puedan consolidar, pero La Rioja hoy por hoy por ya no creo que estemos en condiciones de eso. Sergio lo manifiesta y quien les habla también, hay que ir siendo responsable a la hora de ir otorgando los aumentos. También me dijo que no era el momento ahora y que se va a hacer más adelante. en diálogo como se viene haciendo, respetando también a todos los gremios que juegan un papel importante y no es una decisión unilateral, al menos así la planteó este gobierno. Y se viene avanzando siempre con los números sobre las mesas, con clarificar los ingresos, con clarificar lo que se paga. Entonces no hay motivos para cambiar la metodología, al menos eso es lo que se conversó ayer. Y bueno, tampoco nos tenemos que confundir, son momentos electorales donde también sabemos esta ansiedad que existe por ganar o captar algún voto más. Pero hay que ser responsables. Sergio lo dice y quien te habla también. También para la gente lo que más se pueda y va a seguir siendo esa premisa, ese concepto como gobierno y obviamente confiando en la administración que viene haciendo Sergio con responsabilidad para no llegar a esa rioja que en algún momento complicó la existencia del pueblo, que es cuando se otorgan aumentos que después no se pueden pagar. Entonces hay que ir siendo cautos y responsables. Lo que sí, transmitirle a toda nuestra gente que acá nadie queda sin trabajo de lo que son administración pública. Eso es un manto protector que hizo nuestro gobernador Sergio Casa y vamos a seguir trabajando en ese sentido sin desamparar a nadie, entendiendo que el poder adquisitivo no es bueno. Sabemos las problemáticas del parque industrial, de la gente de la construcción. Entonces a la hora hay que poner un manto de tranquilidad e irlo llevando. No vamos a efectuar los ajustes como quiere el gobierno nacional. Ellos hablan con una simple palabra de reestructuración de Estado. Eso significa achique y en la rioja no se va a realizar ningún achique. Es más, estamos trabajando y queremos trabajar por una rioja distinta, diferente, a futuro y eso tiene que ver con las formas. Así que vamos a seguir trabajando en ese sentido. Lo demás son instancias electorales y bueno, que vamos a ir viendo que con el tiempo también tienen que ir cambiando. Somos de los que estamos trabajando y creemos que hay formas que cambiar y esas formas hay que hacerlas, efectuarlas y llevarlas a la práctica, independientemente de los resultados, respetando a la gente como tiene que ser. Ahora, a veces confundió mucho el mensaje por Twitter del diputado nacional de la derechera, ¿eso fue un mensaje demagógico? No, no sé. Yo la verdad no puedo hacerme responsable de nada de lo que no haga. Yo creo que fui demasiado claro a la hora de explicar los conceptos y lo que hablé con el gobernador. Ahora la ansiedad de la gente, ¿cómo se encuentra? Y la ansiedad es la que estamos viendo. Yo la verdad creo que la gente con los mismos términos y conceptos tenemos que ir siendo responsables y no caer en una irresponsabilidad que después no se pueda pagar. Eso lo manifiesta Sergio. ¿Si se anuncia, se va a hacer después del viernes, del domingo? No se puede anunciar algo, hay que evaluar, hay que sentar los gremios en una mesa gremial como se estuvo haciendo hasta el día de hoy, se viene haciendo hace un año y medio y no va a cambiar la metodología. Después de hablar con los gremios, y en una de esas hasta puede ser más, hay que esperarlo. ¿El edificio legislativo cómo se encuentra, vice, para estas elecciones? Bueno, el edificio legislativo ya está en poder de la Junta Electoral, es donde se van a guardar las urnas, así que bueno, también dentro y cumpliendo de lo que tiene que ser.